Que lo que es Raime, la gente mía de 100urbano.negativo247 por ley, eso es negativo, tú sabes que gracias a Dios la relación sigue bien bonita y estamos trabajando, lo que es su carrera, si estuvieran abusando de la carrera de Milka, Milka no estuviera trabajando con uno porque fuera de la relación hay un equipo de trabajo, compuesto por Nicky Parro, un servidor, la gente de JL que todo el mundo conoce no entiendo a qué viene ese comentario de parte de la Verni, ya que nosotros tenían un compromiso con ellos en Estados Unidos que iban a participar con él allá, nada de eso es lo que hay, tú me entiendes, no se le paga mucha mente a eso siempre hay comentarios, uno se va a los comentarios y uno tiene que respetar los comentarios también esperen el video mío nuevo en Estados Unidos que se ha realizado y su altera de Milka la Matura somos la pareja ahora mismo más envidiada en el movimiento urbano ya que todo el mundo quiere poner